Música No me iba a ir atrás y perderme este placer de cruzar de un vivo como uno más, como uno más de ustedes y bueno, es el famoso trío de cuatro, porque yo dije que famoso trío y se dejaba... Música Ahora vamos a hacer el punto y más al piano Música 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 Música